¡Bonito día! ¡Qué placer saludarte! Soy Ninfa Vega de Escuela Eje, fundadora de esta escuela tan maravillosa en donde puedes recibir formación estratégica en temas de seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad te quiero compartir un ejemplo práctico, un ejemplo real de uno de nuestros clientes sobre cómo consolida toda la información de la revisión por la alta dirección y lo convierte en un informe detallado de la ejecución y del funcionamiento de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin más preámbulos te invito entonces a compartir mi pantalla para que lo podamos entonces revisar. Naturalmente por asuntos de seguridad y de protección de datos he señalado algunos aspectos de mi cliente en color rojo para que no pueda ser identificado porque aquí lo importante es el formato que te quiero mostrar. Lo primero pues datos de identificación de este formato porque recordemos existe control de documentos, entonces un código, una versión, una fecha y el nombre de quienes elaboraron, revisaron y aprobaron. Ya ahora sí vamos a empezar en materia con detalle completo de todo ese informe de revisión por la dirección. Lo primero que me gusta señalar es la fecha, la hora en la que se realizó la reunión de revisión por la alta dirección. Recordemos que existen muchos mecanismos, tú podrías hacerlo simplemente con un informe que envías a la gerencia, pero ese método a mí no me gusta porque me gusta mucho cuando el gerente nos regala un espacio detallado en donde cada uno de los comités responsables de seguridad y salud pueden presentar sus avances durante el año y de esa manera luego podemos concluir si ese sistema está o no está funcionando. Entonces te voy a contar primero cómo el previo y ya luego el informe como tal. Lo primero que yo hago es establecer una convocatoria para todos los responsables o líderes de procesos como por ejemplo el COPAS o comité de seguridad o vigía de seguridad, el comité de convivencia, la brigada, los líderes de proceso, el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Si de pronto tengo oportunidad también invito al asesor de la aseguradora de riesgos laborales de la ARL para que me acompañe en esa reunión. Previamente le solicito a cada uno de ellos hacer un informe, un informe que luego ellos presentarán de viva voz ante la alta dirección. En ese informe les pido siempre incluir entre algunos aspectos cuáles fueron los aspectos positivos, aspectos por resaltar, aspectos por mejorar, debilidades que quieren que la empresa tenga en cuenta, nuevos recursos que requieren para el próximo año o la próxima ejecución. Y también me gusta también que analicen nuevos cambios, gestión de cambios, asuntos que pueden modificar el sistema para que conjuntamente los tengamos en cuenta y les encontremos soluciones. Ya una vez estamos en la reunión leemos el cronograma o la agenda que básicamente consiste en que cada uno de esos roles o partes interesadas le presente a la alta dirección un informe sucinto de toda su gestión durante un periodo determinado. Ese periodo normalmente es un año pero lo puedes hacer cada seis meses, cada tres meses de acuerdo a la dinámica de tu empresa. Finalizando todos los informes se da entonces inicio a un conversatorio donde establecemos dos cosas importantes. ¿Cuáles son las principales debilidades y cuáles son los principales retos para el siguiente periodo? Para finalizar con conclusiones y toma de decisiones. Eso básicamente es lo que contiene entonces este informe de revisión por la alta dirección que hoy te estoy presentando. Entonces primero pues datos generales de cómo se hizo y quién hizo y quiénes participaron de esa revisión. La agenda, todos estos temas que están acá, ¿de dónde NINFA los tomaste? Para el caso de Colombia del artículo 224631 del decreto 1072. ¡Wow! Aquí hay un error, es 2015. Si me estás viendo desde otro país no te preocupes, NINFA, ya que esta información no me sirve. No, sí te sirve. ¿Por qué? Porque recordemos que Latinoamérica maneja un conjunto de normas muy similares compartidas por muchos países. Entonces tranquilo, te puedes apoyar en esta misma información. Toda esta información que estás viendo aquí es lo que se desarrolla en la agenda y ya luego empieza el desarrollo mental. A mí me gusta empezar la reunión o las conclusiones del informe diciendo si esos objetivos de seguridad y salud en el trabajo con sus metas se cumplieron o no se cumplieron. ¿Por qué me gusta arrancar por acá? Pues porque la revisión por la alta dirección justamente uno de sus propósitos es verificar el cumplimiento de esos objetivos. Si yo no sé si esas metas que me planteé al principio del año las cumplí o no las cumplí, ¿cómo luego entonces le voy a dar sentido a qué es lo que yo me voy a proponer para el siguiente periodo? Por eso me gusta mucho arrancar por la evaluación de ese cumplimiento de esos objetivos. Pasado eso, entonces detallo, aunque ojo, este documento que tú estás viendo es acompañado por esos informes de gestión que cada una de las partes interesadas presentó a la alta dirección. Pero a mí dentro del informe me gusta establecer un resumen corto, sucinto, de las principales conclusiones. ¿De qué? De todos estos puntos que analizamos acá. Entonces por eso vas a ver que aquí dice cuál es el requisito o cuál fue el tema que revisamos y cuál fue la evidencia de cumplimiento y qué fue lo que se encontró. Entonces, ejemplo, ¿cómo está la empresa con respecto a roles y responsabilidades? A la gestión de los documentos del sistema, programas de capacitación y entrenamiento, presupuesto y asignación de recursos, comunicación, COPAZ, comité de convivencia. Y ahí, paso a paso, mira cómo lo vamos haciendo, voy agregando cada uno de los aspectos. ¡Ninfa! Tengo poquita experiencia y no sabría qué temas se revisan. Entonces, te invito para que vayas a ese artículo que ya señalamos en el decreto y leas cada uno de los numerales que debes revisar. Esa puede ser una estrategia. La otra estrategia que yo siento es la que más fácil te queda. Ves a la resolución 0312 o a la 1111, que es la misma vaina, solo que cambió uno que otro detalle, y busca el anexo 1. Ese anexo es el que dice cuáles son los 60, 62 aspectos básicos que una empresa debe tener con estándares de seguridad y salud en el trabajo. Y en tu cuadrito revisa uno por uno. Esa revisión, haciéndola así, te va a permitir estar tranquilo sobre que todos los aspectos de esos estándares básicos los estás revisando. Entonces, acá pongo, ¿cuál es el requisito? ¿Qué fue lo que encontré? Seguidamente, cuando ya ha establecido eso, me voy a las conclusiones. Y aquí en las conclusiones me gustaría que nos pedemos un práctico porque es importante que tengas absolutamente clara cuáles son las principales conclusiones que una buena revisión por la alta dirección tiene que establecer. Esto casi que es obligatorio que por favor lo tengas en cuenta. Primero, este sistema de gestión que se ha diseñado e implementado satisface las necesidades de la empresa, sí o no. Dos, la estructura y el proceso de gestión de seguridad y salud, ¿cumple o no cumple con la norma? Tercero, al revisar las estrategias implementadas, ¿se ha determinado que son eficaces? Es decir, ¿logran los objetivos y las metas que se estaban esperando? Cuarto, ¿se está dando cumplimiento al plan de trabajo anual de seguridad y salud? Quinto, ¿los recursos asignados por la empresa para implementar seguridad y salud son suficientes, son pertinentes, están ayudando a que esa gestión de los riesgos sean exitosos? Siguiente conclusión. La información sobre las medidas de prevención y control. ¿Es una información eficaz que realmente sirve para evitar accidentes y evitar enfermedades? ¿O por el contrario? Se tiene una matriz, se tienen unos controles, pero esos controles se quedaron en la persona, esos controles no se implementan, esos controles no sirven, o peor aún, a pesar de que esos controles se implementan, la tasa de accidentes sigue disparada, los ausentismos se siguen presentando. Esas son conclusiones a las cuales tiene que llegar tu revisión por la alta dimensión. ¿El sistema sirve de base para que la empresa tome decisiones efectivas en la gestión de los riesgos o ese sistema solamente se volvió a una carpeta llena de papeles? ¿Hasta la fecha se han presentado pérdidas o daños en la propiedad, en las máquinas, en los equipos o en las personas que requieran una intervención más efectiva en la gestión de esos riesgos? Estas son las principales conclusiones a las cuales, repito, casi que obligatoriamente, si realmente quieres aportar valor, deberías de llegar en una buena revisión por la alta dirección. Luego, me gusta analizar cuáles son esos cambios que se espera pueden afectar la implementación del sistema. Te voy a dar tres que normalmente suceden. Cambios normativos, cambios con respecto a resultados de auditorías o revisión del sistema y, muy importante, rotación de personal. Cada vez que hay rotación de personal poco gestionada, existen gestiones de riesgos obligatorias que tenemos que hacer y esa rotación de personal genera cambios. Entonces, hay que incluirlos. Pero no te quedes con estos tres. Analiza qué otros cambios, por ejemplo, cambios en los software, cambios en la propiedad, cambios en las condiciones de trabajo, cambios en los procesos, cambios a nivel de ubicación de la empresa, crecimiento de la empresa, expansión en el mercado. Todas esas pueden generar cambios significativos que debes contemplar. Y ya, al finalizar, me gusta establecer acciones preventivas, correctivas y de mejora. Es decir, después de haber analizado todo nuestro sistema, de saber qué funciona y qué no funciona, a qué nos vamos a comprometer. Creo que esta es la parte más valiosa de una revisión por la alma de ubicación. Porque si no, se queda en una bonita conversación. Y en seguridad y salud tenemos que tener buenas conversaciones, pero mejor, acciones efectivas que nos permitan controlar esos riesgos laborales. Si en este video te he aportado valor, si algo te ha parecido interesante, te invito para que apoyes nuestro trabajo. Es supremamente sencillo, suscríbete a todas nuestras redes sociales, comparte este video y déjame un comentario o un me gusta. Que tengas como siempre, es mi deseo para ti, el mejor de los días.